¿Quién se mueve? Esa llovía, este es fuera, ¡Pavón! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Rayados! ¡Dorland Pavón! ¡Qué jugada saliendo desde abajo! Desde la recuperación de la pelota, como la fue trazando Cardona, como entregó para Funes Mori Y después el espacio, el toque filtrado, no hay fuera de lugar, llega Dorland Pavón Y ahí está el disparo abajo, rasante pegado al palo, Funes Mori, primero, jala la marca, quiere llegar Araujo No llega Izquierdos, tampoco Abella, Pavón la clava, 1 a 0 ¡Echando a mí!